Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. Mucha expectación se está generando en el mundo del fútbol y es que Lionel Messi fue cambiado en el segundo tiempo en el partido entre el PSG vs Lille generando bastantes inquietudes entre los fanáticos sobre una posible lesión. ¿Qué es lo que está pasando? Mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a conocer rápidamente los detalles. Diversos medios de comunicación resaltan de que sigue la agonía de Lionel Messi, lo acaban de cambiar al descanso lesionado y el PSG logró remontar un partido bastante clásico ante el Lille siendo Di María el artífice del triunfo de los parisinos con una asistencia y un tremendo golazo. En el parque de los príncipes la preocupación se transformó en desahogo y es que lo que había sido la salida de Lionel Messi al entretiempo con el partido 0-1 ante el Lille terminó siendo una victoria 2-1 sobre el final y todo gracias al argentino Ángel Di María la gran figura de la noche quien logró asistir a Marquinhos y después anotar un golazo para sumar 3 puntos siguiendo siendo el PSG el líder super super cómodo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué de repente cambiaron al mejor jugador del mundo? Pues varios medios resaltan de que pese a no haber practicado el jueves por una molestia que Lionel Messi tenía, Leo fue titular en el equipo de Mauricio Pochettino que no tuvo en esta ocasión a Kylian Mbappé. Lamentablemente en el partido no se vio el nivel al que estamos acostumbrados, perdió varios duelos con la defensa, tuvo una buena recuperación aunque luego falló en el pase Neymar y dos posibles chances afuera. Primero un centro que le tiró Di María que remató desviado y después un tiro libre a las nubes. Ya en el segundo tiempo el PSG anunció un nuevo cambio, se fue Lionel Messi y entró Mauricio Icardi. Leo llegaba tocado, sintió molestias durante los primeros 45 minutos y se le vio tocándose el posterior de su pierna izquierda a cada momento, por eso por preocupación, básicamente por precaución, tomaron la determinación de sacarlo pensando en el futuro y a pesar de que el equipo estaba perdiendo el partido. Es de mencionar que aunado a esto también se está debatiendo sobre si Mauricio Pochettino estaría siendo un buen director técnico, porque el PSG tiene tremendo equipo, muchísima inversión, muchísimos jugadores estrellas y los resultados pues no son de un equipo de ese calibre, de esa gran calidad, por lo que se está hablando bastante sobre todo tras la salida de Koeman del Barcelona, sobre si realmente Mauricio Pochettino estaría haciendo lo correcto o si habría déficit en los jugadores. De igual forma me gustaría muchísimo saber cuál es tu opinión, cuáles son tus comentarios, dejámoslo por aquí abajito. Mi nombre es Jesús Campos, recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado. Nos vemos en un próximo vídeo.